...de una forma mejor de terminar o quizás intercumplir su carrera con nosotros y con una lógica que mostrara que se contornaba de que no me lo hice. Hace casi 8 años, mantenemos todas las vuestras de este programa en el que comenzó como practicante. Hoy se desvile una gran mujer. Mucha suerte, Andrea, y hasta pronto. Gracias por ver el video.